¡Lumos! Había una conexión. Debería decirle a Lenora que resolví el rompecabezas de ese marco vacío. ¡Lenora! Resolví el misterio de esa pintura. ¿Lo lograste? ¿Cómo? Encontré la ubicación ilustrada en la pintura, y luego usé Lumos para guiar una polilla hacia el cuadro. Tiene lógica, supongo. ¡Qué lástima! Estaba a punto de resolverlo. Se te da bien resolver acertijos. Nati también es buena. Igual que Amit, aunque él suele explicar demasiado. Bueno, me alegro de que alguien lo resolviera. ¡La polilla! ¡Debí haberla visto! ¡Suscríbete al canal! 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 Me interesa un poco Me encanta decorar para las tierras ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Gracias! 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 Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado ¡Qué bueno verte! Hola Nati, ¿cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro ajetreado viaje a Hogsmeade Estoy bien, pero estaba preocupada por ti Ranrock, Rookwood y Harlow te persiguen Por ahora estoy bien No hablamos sobre esto en su momento Pero ahora espero que me cuentes por qué te buscaban No conozco a Rookwood ni a Harlow Tal vez me confundieron con otro estudiante Me parece raro que ambos persigan tanto a alguien que estudia en Hogwarts Cualquiera que sea la razón Sin duda estabas en peligro Por lo pronto, lo seguro es que Rookwood y Harlow Representan una amenaza para nosotros Para todos Por eso quería hablar contigo Me di cuenta de algo ese día en Hogsmeade Peleaste contra ese troll con mucho coraje Y Sirona no se dejó intimidar ni un poco ante Rookwood y Harlow Ustedes dos me inspiraron a tomar una decisión ¿Qué clase de decisión? Los hombres como Rookwood y Harlow son la razón por la que mi madre y yo abandonamos Matabelelandia No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen mi nuevo hogar Rookwood y Harlow son muy peligrosos por sí solos Además, ambos trabajan con Ranrock Así que... Con más razón hay que detenerlos Se dice que Teófilos Harlow se encarga de las operaciones diarias de Rookwood Acabar con él paralizaría todas las actividades de Rookwood Es posible ¿Pero no debería la oficial Singer encargarse de Harlow? Hablé con ella Fue amable, pero... Es comprensible que no quiera compartir detalles con alumnos Oí a alguien del grupo de Rookwood hablar sobre una operación ilegal a gran escala que Harlow está planeando Pensé que podríamos investigar un poco y tratar de reunir la evidencia que necesita la oficial Singer Está bien, pero ¿cómo? Voy a mirar y escuchar para descubrir qué es lo que trama Harlow Hablaré contigo cuando sepa más Mientras tanto, recuerda que estoy aquí si me necesitas Gracias, Nati Mantente alerta Disculpa, ¿cómo vas a amenazarme? ¿Qué está pasando aquí? Disculpe, ¿está todo bien? No mucho Perdí mi negocio y casi mi vida Será mejor que busques tus artículos en otra parte Ya no tengo nada que vender Ay, nunca pensé que llegaría a esto Cuídate Rook y sus seguidores no perdonarán a nadie ¿Te atacaron? Rook no tiene paciencia para los duendes que no lo apoyan Aunque yo también quisiera que los duendes fueran tratados como iguales por los magos La violencia no es la respuesta Cuando dije esto mismo, me traicionaron Me golpearon hasta quedar inconsciente Se llevaron mis carretas, mis pertenencias Incluso lo más preciado para mí Mis pinturas Lamento lo que te sucedió Estaré pendiente de tus carretas en caso de que las vea Eso es muy amable de tu parte Pero creo que se las llevaron al campamento al sureste de aquí Tras esas ruinas Es muy peligroso intentar recuperarlas Aunque sí encanté mis carretas para que regresaran a mí si los perdía Aunque haya pocas probabilidades Aún tengo esperanza de que algo de lo que se llevaron regrese a mí Fue un placer conocerte Desearía que hubieras sido bajo mejores circunstancias Me pregunto quién vive aquí Hola, señor ¿Qué vende? Hola Soy Yalal Zemi Y esta es mi tienda de pociones Te contaré lo que quieras saber del pueblo ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Ah, sí! ¡Una elección maravillosa! No tendré problemas para vender esto Gracias No tendré problemas para vender esto No tendré problemas para vender esto Gracias por ver el video. ¡Ah, sí! ¡Una elección maravillosa! Gracias por ver el video. 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 Parece un lugarcito bastante agradable. Gracias. Gracias. Los caballos son hermosos, tienen alas. Reparo. Gracias. Muy bien, mami. No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventas... ¿Qué? 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 ¿Tú quien me ayude? ¿Qué? ¿Qué? No te niegues de inmediato. ¿Qué? 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 Parece un lugar salido De un cuento de hadas Rebelio Rebelio ¡Rebelio! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Deben haber venido por aquí! ¡Piensa! No tengo idea a quién crees que vi. Me he dedicado a investigar. No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa un tóxico tiempo. ¡Ay! ¡Hablando de Roma! El señor Rookwood quisiera hablar contigo. ¡Un alumno! ¡No puedes hablar en serio! ¡Cierra la boca! Déjala en paz. ¡Desmaye! ¡No tengo! ¡Debió! ¡Desmaye! ¡Aquí! ¡Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos! ¡Alto! ¡Lo tengo! ¡Eso! ¡Dónde está detenerlo! ¡No iré a mi lado! ¡Se llevará a mis alumnos sobre el incapable! ¡Lo tengo! ¡Desmaye! ¡Qué diablos acaba de pasar! ¡Nunca me habían agredido de tal manera! ¡Y tan cerca de Hogwarts! ¿Está bien? ¡Sí! ¡En gran parte gracias a tus excelentes habilidades defensivas! ¿Te importaría decirme por qué dos Ashwinders querían eliminarme para atraparte a ti? ¿Ashwinders? Ladrones y exercionistas de Victor Rookwood. Sus pequeños secuaces. Parecen estar muy interesados en ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Mmm. Bien. Nos libramos de ellos por el momento. Pri ya me advirtió que este lugar se estaba volviendo peligroso. Mejor continúo con mi investigación antes de que regresen. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. Pensaba que Merlin y las historias de la corte del rey Arturo eran simples mitos. ¿Simples mitos? ¡Ja! Tienes suerte de que no te haya oído, Sir Cadogan. No para de hablar sobre su relación con Merlin desde su retrato en Hogwarts. Merlin fue a Hogwarts, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejo aquí hace siglos. ¿Accesorios? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlin. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. Ya veo por qué le interesa tanto Merlin. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan. Pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Verás, cada espiral de la escritura de Merlin tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. Y si... ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. Tengo la malva dulce. Adorable. Ahora observa las vides en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. La malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. ¿Qué es eso? Las vides desaparecieron. ¿Qué debería hacer ahora? Este es territorio inexplorado. Esas piras me dan curiosidad. El fuego hunde la pira. Después de todo, no fue tan complicado, Berlín. ¡Oh, Berlín! ¡Qué hermoso! ¡Qué día! Apenas puedo creerlo. ¿Supongo que podemos llamarlo un éxito? Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? No precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y una espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. En mi opinión, todas requieren malva dulce. Que, por cierto, puedes encontrar en Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Y ten cuidado aquí afuera. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas y libros. ¡Es una unst supporter! ¡Gracias! ¡Es una seguridad de mis notas en este tipo dewash! ¡Es de este tipo de quizá en algún sitio! ¡Fue un preciso ! ¡Es un GOOD ! ¡Es una fiesta de mucho struggles! ¡Es una situación personal de muy shooter volverá a hacer! Saludos, joven Slytherin. Bien, Scrub sabe del libro que encontró para el profesor Fink. Scrub puede ayudarle. Y usted puede ayudar a Scrub. Vaya al patio pasando el péndulo. Si no lo conoce, es fácil de ubicar. Y no le diga a nadie lo que hará. En especial al profesor Black. Hola, señor Semi. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabe si hay algún rumor por el pueblo? Hay una ladrona suelta de nombre Katrin Haggarty. Es una Ashwinder. Se roba todo lo que no esté fijado a la pared. La gente está cansada. Katrin se esconde en un campamento al sudoeste del pueblo. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Espero volver a verte alguna vez. Después de lo que Ranrock le hizo al duende de Gringotts, no me sorprende lo que le sucedió a Arn. No hay agua a la hora de ganar. No hay agua a la hora de ganar. No hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Claro. No hay agua. No hay agua. ¡Rebelio! Veamos qué tienes bajo la manga esta vez Merlin ¡Neguoso! ¡Incendio! ¡Aquí! ¡Repar! ¡Aquí! ¡Gracias! Debería investigar. El mismo Berlín estaría orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Los dejo! ¡No! ¡Ah! Tengo un hermano que trabaja en Gwingos, ni por todo el dinero... Un campamento. Aquí debe ser. ¿Puedes alimentar a un animal o alimentarte de él? Nunca había visto una espada así. No hay nada que cazar en Aronshire, excepto las arañas. En mi opinión, no vale la pena. Parece que hay más de una forma de entrar. Arn lamentará no venir con nosotros. Si lo recapacita, será castigado severamente. Debimos haber matado al traidor Arn cuando nos llevamos sus carretas. La próxima vez que vea a Figo, a un alumno... ¿Qué fue eso? Siento que hay alguien más aquí. Ahora, ¿qué tienes preparado para mí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¡Respaldadizo! ¡Te encontraré! ¿Cuántos de ustedes hay aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a ser esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Esto no terminará bien para ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Desafortunada Brutego No me impresionas Levioso ¿En cuándo vas a rendirte? ¿Qué actuación? Tatio Incendio No te saldrás con la tuya Levioso ¿Qué haces? ¿Qué significa eso? Una prueba de Merlin Incendio Levioso Levioso Siempre a la defensiva Incendio Accio Levioso Levioso Vaya encantamiento Las carretas vuelven a Arn Agio Levioso Levioso Accio Rebellio Accio ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rebelio! ¡Incendio! 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 ¡Aquí! ¡Incendio! Incendio Accio Estas pruebas de Merlin no podrán No 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 Nada que ver Accio 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 Descansaré Tienes un seguidor menos, Ragnarok No sé cómo me irá en un lugarcito como este Si viniste por mí, Merlin Tengo buenas noticias Tus carretas ya están en camino Yo no sé qué decir Mi esperanza por recuperar mis pertenencias estaba esfumando rápidamente El grupo de Ragnarok me llamó tonto por creer en el bien de los magos Gracias por probarles que se equivocan Pude liberar tus carretas fácilmente Ay, me alegra que estés bien Ay, no puedo esperar a tener mis cosas de vuelta Sobre todo mis pinturas Ah, ¿sabes? Me inspiraste Llevo tratando con brujas y magos por años Y siempre nos hemos llevado bien Quizá mi próxima obra sea un tributo a todo lo bueno que compartimos ¡Qué gran idea, Arn! Buena suerte con eso Ya quiero comenzar Gracias otra vez por todo lo que has hecho Te deseo lo mejor Cuando mis carretas lleguen ¡Te puedo dejar de ver! ¡Gracias! ¿Scrub? ¿Quién es Scrub? ¡Gracias! 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 ¿Calabazas? Ah, creo que conozco el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Protepo! ¡Protepo! ¡Ah! ¡Gracias por venir hasta acá! Scroop es el nombre. Scroop sirve al director. Ha estado en la familia Black desde hace muchos años. Perdón por el exceso de notas. A Scroop le preocupaba que alguien estuviera cerca. ¿De qué trata todo esto? Tus notas mencionan el libro que encontré en la sección prohibida. Scroop puede contarle más a cambio de que lo ayude, pero nadie, especialmente el director, puede enterarse de esto. ¿Socavar al director y obtener algo a cambio? Continúa. Scroop no quiere quitar autoridad al director. De hecho, Scroop lo quiere sorprender. La antigua ama de Scroop, Apolonia Black, que en paz descanse, fue alumna de Hogwarts hace más de 50 años. Antes de morir, habló con fervor de unas páginas que fueron arrancadas de un libro. Pero Scroop sospecha que las llevó a su gruta privada. Deliraba ya acercándose su final, la pobre. Confundió Belladonna con Valla de Sauco. Scroop trató de advertírselo. Lamento escuchar eso. Pero, ¿cómo te beneficia si hallo las páginas? Scroop cree que en la gruta también hay un anillo muy valioso que pertenece a la familia Black. Scroop desea devolvérselo al director. A Polonia le prohibió a Scroop entrar a la gruta hace mucho. Scroop sigue cumpliendo sus órdenes hasta el día de hoy. Scroop no se atrevería a pedirle ayuda a ningún alumno. No obstante, Scroop supo que usted estaba buscando esas páginas y pensó que quizá podría encontrar el anillo. ¿Cómo supiste que había encontrado un libro y que le faltaban páginas? Scroop y los demás elfos domésticos son buenos para mantenerse ocultos. Scroop oye y ve muchas cosas en el castillo. Scroop sabe cómo guardar secretos. Creo que nos ayudará a ambos. Lo haré. Scroop está aliviado. Scroop esperaba que el joven Slytherin lo ayudara. Lleve esta tostada hacia la gruta en la costa. Déjela en el pedestal. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Bien研 anytheirable!' ¡El avión! ¡1 met�! ¡1 met�! ¡1 met�! ¡1 met menor suerte! ¡2 met�! ¡1 met. ¡Gracias! 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 ¿Por qué iba a necesitar una tostada? Supongo que ahí es donde va. ¿Acaso será una visita? ¡Gracias! Mi nombre es Richard Jackdo. Era alumno como tú. Hace alrededor de un siglo. ¿Cómo diablos encontraste este lugar? Me envió un elfo doméstico llamado Scrub. Me dijo que aquí encontraría un anillo de la familia Black. Lamento decir que vendí el anillo hace mucho tiempo. Pobre Scrub. Creo que sigue enamorado de Apolonia. No lo culpo. Robé todos estos tesoros solo para impresionarla. Por desgracia, fue en vano. Pensé que un mapa secreto que le robé a Pip despertaría su interés. Pero solo puso los ojos en blanco. ¿Qué querría yo con páginas viejas y amarillas arrancadas de un libro? No fue mi mejor momento. Quiero llevarme esas páginas, si no te importa. No están aquí. Pensé que si a Apolonia no le interesaba el mapa de las páginas, quizás llevaría algo que sí la intrigara. Así que seguí el mapa hasta lo que solo puedo describir como una especie de cueva encantada. Y ya ves lo que sucedió después. ¡Shh! Tengo una idea. ¿Por qué no te reúnes conmigo en el límite del Bosque Prohibido y te enseño dónde encontrar las páginas? ¿Cómo es posible robarle a Peeves un poltergeist? No robé las páginas de su forma fantasmal. Simplemente las encontré en su estela de destrucción. Le gusta destrozar cosas, libros, botellas, armaduras. Todo lo que vaya a ocasionar más caos. Se le cayeron después de un alboroto particularmente agresivo por la biblioteca. Supongo que si esa es la única manera de conseguir las páginas, te veré en el bosque. Seguro las páginas aún están dentro de mi chaleco. Si no te importa ver un, bueno, mi esqueleto decapitado, entonces son todas tuyas. ¡Rebelio! Un mapa. No parece que esté conectado con las páginas faltantes. Lo guardaré por ahora. Un mapa. No sé qué. Peque de la chaleco. Un mapa. Seguro el flavors. Hola, Skrub. Gracias a ti pude entrar en la Gruta de Apolonia. La tostada fue la clave. Conocí a un fantasma ahí, Richard Jackdow, que accedió a llevarme a las páginas que buscaba. Ese chico nunca fue suficiente para Apolonia. ¿Qué hay del anillo de los Black? Siento decir que Jackdow lo vendió hace mucho. ¡Qué lamentable noticia! Skrub debe pensar en otra forma de impresionar al director. Skrub se consuela al saber que alguien de Slytherin encontró lo que necesitaba. Así fue. Gracias otra vez, Skrub. Eres un orgullo para los elfos domésticos. ¡Gracias! 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 ¡La vie en fin! ¡Ación! ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora qué tienes preparado para mí? ¡Aquio! Después de todo, no fue tan complicado, Merlin. ¡Rebelio! ¿A un baile? ¿Por qué no? De hecho, creo que debería... ¡Hola! Tal vez puedas ayudar. Hola. ¿Me llamaste? Sí, lo hice. Pensé que te podría interesar unirte a mí en una pequeña aventura. En seguir un mapa del tesoro para ser exactos. Un pequeño respiro de pelear con algún troll. Le pregunté a Poppy si también estaba interesada, pero no pude apartarla de su Popskin. Encontré dos mapas por ahí. Ambos llevan a lugares en los alrededores de Hogwarts. ¿Quieres echarle un vistazo a uno? ¿Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts? Cuenta conmigo. ¡Maravilloso! ¡Hawarts me fascina! Puedes quedarte con cualquier tesoro que haya al final de tu mapa. Me basta solo con saber a dónde conduce. Está bien. Veré si encuentro tiempo para investigarlo. Me parece justo. Vuelve aquí si encuentras algo. Vuelve aquí si encuentras algo. Un esqueleto de rinoceronte. Voy por buen camino. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Espero que haya podido hacer todo lo que le pedí. Profesora, completé todas las tareas recientes. Bien hecho. Ahora ya puede aprender Expelearmus. Ponga atención. El encantamiento de desarme con frecuencia es todo lo que se necesita para derrotar a las brujas y magos tenebrosos más poderosos. Para lanzar hechizos se necesita concentración y mantener la varita firme. Ponga atención. El muñeco seguirá aquí por si quiere practicar más. ¡Expelearmus! Parece que lo va entendiendo bien, pero siga practicando Expelearmus podría salvarle la vida Expelearmus ¡Leñosa! Inceptible Experience Veo que sigue practicando Tenemos abacuados Ahora sí En la espada Top En la espada Top ¡Claro que aún así nos escuchamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es sorprendente la cantidad de cosas que, por desgracia, me vienen a la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Incendio, expelio. Yo no voy a tocarlos. 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 Pero no hay rastro de mar. Incendio. Accio. Accio. Protego, desmiley. Incendio. Desmiley. Desmayo. Desmayo. Protego. Incendio. Racheo. Desmayo. Levioso. Incendio. Desmayo. 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 Me alegro de que Richard Jackdow haya dejado algo para mí. Pero, ¿dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Un cofre intacto? Jackdow no fue muy minucioso en su búsqueda en esta cueva. ¡Adiós! ¡Adiós! Es extraño. Habría pensado que Jackdow estaría interesado en este botín, pero no hay rastro de él. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este lugar? ¿Es posible? ¿Es usted? ¿Alguien encontró por fin nuestra cámara de los mapas? Lo reconozco de los pensaderos. Usted es el profesor Rackham. En efecto, lo soy. Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven ante mí. Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Alguien prestó atención y he de suponer que comparte nuestra habilidad. ¿Para ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Así es. Como ya se habrá dado cuenta, nuestra habilidad nos da una relación única con todas las formas de magia. Podemos acceder a expresiones de magia que pocos pueden. Bien. Surgirán oportunidades que le permitirán pulir este singular talento. No las desaproveche. No lo haré, profesor. Gracias. Tenemos mucho que discutir. Pero antes, un mapa hallado en cierto libro le trajo hasta aquí. Coloque el libro en el pedestal. No tengo el libro conmigo, señor. Mmm. Qué lamentable. Me temo que debemos interrumpir nuestra conversación hasta que vuelva con el libro. No entiendo bien, señor. ¿Por qué esta sala se llama la Cámara de los Mapas? Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro haya sido colocado en el pedestal. Las estatuas y los grabados en la casa del acantilado son suyos. ¿Es un vidente? Sí. ¿Sabía que iba a estar aquí? No puedo decir más por el momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo. Muy bien. Iré a recuperar el libro de inmediato. Bien. Volveremos a hablar cuando el libro esté en su sitio. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Encontré las páginas y la cámara de los mapas. ¿Por qué necesitaría el libro? ¿Qué gusto verde con mi mamá? ¿Estoy de vuelta en Hogwarts? Me pregunto cuándo volverá el profesor Figg. Le prometí que no descuidaría mis estudios mientras estuviera de viaje. Tengo bastante con qué distraerme hasta que vuelva con el libro. Tiene que aprender de pulso. El encantamiento repulsor sirve para empujar y alejar objetos. O adversarios, complete las tareas solicitadas y encuéntreme en mi aula. Gracias. Reguaje. ¿Querda? ¿Quién es cierto? Pues, ¿no, no? ¡No! 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 ¡No!